Estamos hablando ahora de las infecciones de transmisión sexual. Hablemos un poco acerca de los síndromes. En los síndromes de las infecciones de transmisión sexual, recuerden ustedes que tienen virus de herpes simple, chancroide y sífilis que producen úlceras genitales. Busquen siempre en genitales úlceras. Entonces, si nosotros decimos herpes, recordar que es una úlcera dolorosa. Chancroide va a ser también una úlcera que duele. En cambio, la sífilis no va a haber dolor. El chancroide, miren ustedes acá, en este caso, parece que fuera una úlcera y hay que buscar siempre la base. En la base de la sífilis es una base que está eritematosa, usualmente, base con eritema. En cambio, en el chancroide es una base que está sucia. Usualmente impresiona que fuera algún compromiso adicional. Base sucia. Y el herpes simple se caracteriza por dolor, múltiples lesiones y a veces puede agruparse con adenopatías que son reactivas. Otro de los síndromes que van a buscar es el síndrome de descarga uretral. Es otro de los que van a buscar. Este síndrome de descarga uretral lo que va a producir es, miren ustedes cómo está saliendo esa secreción, puede ser ocasionado por dos patógenos, gonorrhea y clamidia. En general, nosotros, para hacer el diagnóstico microbiológico de estos agentes, es bien difícil porque no nos ayuda mucho la serología. Tendríamos que hacer un PCR de la secreción uretral para poder determinar si están presentes o no. Por eso es que agrupamos por síndromes. Siempre que vean descarga uretral, tienen que tratar necesariamente gonorrhea y clamidia. ¿Ok? Miren ustedes, la clamidia, sobre todo estos tipos L1, L2 y L3, se puede producir lo que se llama un bubón inguinal. En el periodo de incubación, el bubón inguinal va a demorar, ¿no? Hay una entidad donde el bubón es lo principal, es una adenopatía, una bola ahí grande que está metida y que puede generar justamente este síndrome. En bubón inguinal tardío también hay otra enfermedad donde ya hay una úlcera con una base roja muy intensa e incluso destrucción de tejido, que es la donovanosis, que sería el otro de las úlceras, en este caso con ganglionares, con compromiso ganglionar más tardío. Tenemos también las vaginosis bacterianas, las tricomonas y las cándidas. Miren ustedes el flujo vaginal, que es importante documentar en estos pacientes, siempre que también pueden tener este tipo de afecciones. Cándida, pues preguntarán si el paciente es obesa, si la paciente tiene usuaria de estrógenos o la paciente, por ejemplo, es obesa, diabética, ¿no? Esos factores hay que recordar en cándida. Y la secreción, sobre todo este flujo, es blanquecino, ¿no? Blanquecino. Así como si fuera queso, ¿no? Prácticamente es una secreción, queso molido. Entonces, la tricomonas definitivamente les va a dar una coloración, este, perdón, un olor muy característico. Siempre es el olor tipo pescado, por ejemplo. Es un olor muy sucio, muy potente, ¿no? Y una secreción amarillenta abundante. Y la vaginosis bacteriana también está producida por principalmente garnerela, ¿no? Y, este, usualmente es la que te altera también, usualmente los PHs, bacterias de la mucosa vaginal. En general, en síndrome de flujo vaginal. Y cuando hay dolor abdominal bajo, o tranquilamente llamado también las enfermedades pélvicas inflamatorias, las EPIs, recordar a gonorrhea y clamilla como los agentes que están metidos ahí. Al igual que en descargo letral, en mujeres va a ser el dolor abdominal bajo con EPIs. Entonces, en sífilis, recordar que es producido por una espiroqueta, ¿no? Esta espiroqueta es bien difícil de hacerle el diagnóstico por cultivo. No se puede, salvo que sea en campo oscuro. Pero miren que después de la infección vamos a tener una presentación llamada chancro indoloro. No duele. Es una úlcera que está ahí en el pene o en los genitales, ¿no? ¿No? Usualmente no duele. Puede pasar usualmente un par de semanas, hasta unas tres semanas. Y puede hacer lo que se llama una sífilis secundaria. Disculpen. Una sífilis secundaria. Y en esta sífilis secundaria, usualmente nosotros vamos a ver que vamos a tener complicaciones como exantema. En la sífilis secundaria vamos a tener exantemas, principalmente, que corresponden a afectación de palmas y plantas, palmas y plantas, ¿ya? Y también podríamos tener alguna complicación, sobre todo con esta presencia de un chancro nuevamente, que se puede curar, se puede autolimitar en las primeras semanas y luego vuelve a aparecer. Después de eso, pasan el tiempo y podríamos tener las llamadas sífilis terciarias. Acá es muy difícil hoy en día ya tener presentaciones como gomas, ¿no? Porque ya no se ven muy frecuentes. Tal vez en pacientes VIH, sí, la sífilis terciaria es la que agrupa, sobre todo, la neurocifilis, ¿ya? Entonces, la neurocifilis principalmente van a tener cefalea, trastornos visuales, ¿no? Pueden hacer vasculitis estos pacientes. Y definitivamente, en la evolución, esta neurolúes requiere un tratamiento rápido porque también puede ser mortal. ¿Ok? Entonces, en general, teníamos formas de presentación. Solamente quiero que recuerden las formas primarias que involucran el chancro indoloro y los exartemas en palmas y plantas que involucran la fase 21 días después, que es la fase secundaria. Primaria y secundaria, ¿no? Sífilis primaria y secundaria van a ir con penicilina, usualmente G-venzatínica, como dice acá, ¿no? Usualmente van hasta una sola dosis, es suficiente para tratar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Podemos pedir RPR, que es una prueba no treponémica. RPR es prueba no treponémica, que es suficiente para hacer el diagnóstico, en este caso, de sífilis. Las pruebas treponémicas son las BDRL. Son las pruebas treponémicas. Perdón, no es BDRL, es FTA. FTA es la prueba treponémica. RPR y BDRL son las pruebas no treponémicas. Neurolúves, en neurosífilis, usualmente vamos a utilizar el diagnóstico, va a ser con BDRL, en líquido cefalorrequido. Es decir, una prueba no treponémica al momento de hacerle la punción lumbar. Miren ustedes esta foto, ya que llevan acá la parte de clínicas, tienen que ser muy cuidadosos en la exploración de las palmas y plantas, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades infecciosas les podrían producir esta afección en palmas y plantas? Entonces, tendríamos una de ellas, va a ser sarampión, ¿ya? Otra es la fiebre escarlatina, por ejemplo, también les podría producir otra afección que puede producir palmas y plantas, compromiso, quiquetcias, ¿no? Y, lógicamente, sífilis. Hay otra en pediatría que van a recordar, que es la Kawasaki, ¿no? Donde hay un compromiso cardíaco de múltiples órganos. Pero estas son las que tienen que recordar y buscar siempre en palmas y plantas. Herpes, miren acá el grafiquito, en herpes, recordar pistas clínicas sobre todo, porque el herpes tipo 1, el herpes labial, puede ser una, clásicamente, una forma de presentación, ¿no? El herpes labial, una clásica forma de presentación, con el herpes tipo 1. Y el herpes genital, clásicamente, con el herpes tipo 2. ¿Por qué se caracteriza el herpes tipo 2? Porque, principalmente, duele, ¿no? Duelen, son úlceras, tanto en labios, genitales, que duelen. Característica número 1, duelen. Pueden estar agrupadas, ser múltiples, también, puede ser única o múltiples. Perfecto. Y tercero, ¿no? Usualmente responden muy bien al tratamiento con aciclovir, ya, en general, que es un antiviral. Entonces, son características que pueden dar. Puedes tener una o múltiples úlceras recurrentes en tu vida, sobre todo por herpes. Y las complicaciones pueden ser incluso mayores, sobre todo cuando hay afección del compromiso a nivel, sobre todo, del sistema nervioso. Hemos tenido casos de meningitis o encefalitis por herpes, que sí pueden darse en ciertos grupos, ¿no? Y acá tenían el flujo vaginal, ya hemos dicho, vaginosis bacteriana, cándida y tricomona. Las pistas clínicas en cándida, recordar siempre, estrogenismo, color blanco, tipo queso, prurito. El pH no se altera, el pH a nivel vaginal, el tratamiento va a ser con fluconazol. Tricomonas, leucorrhea abundante, mal olor, olor a pescado, espuma, muchas veces, el pH, si se altera, es alcalino. Y tratamiento metroniazol para tricomonas. Y en vaginosis teníamos de amerela micoplasma, es leucorrhea blanco-grisáceo y test de aminas positivo. Acá siempre te preguntan los criterios de AMSEL, porque AMSEL, por ejemplo, es la presencia de plus cells o las células clave a nivel de todo este epitelio vaginal que están alterados, más de 20%. Estas células son un disbalance en la flora microbiota normal en la vagina, por eso es que se pueden presentar en ese porcentaje. Y si es que tienen un test de aminas, definitivamente estamos hablando de vaginosis bacteriana. Tratamiento metroniazol también. En gonorrea, en gonorrea vamos a recordar algunas cositas, por ejemplo, como el paciente que pues tiene definitivamente un contacto sexual y se ganó el varón, en este caso, como una uretritis. Entonces, la característica que ustedes le van a preguntar a los varones es si al momento, para sospechar una uretritis, tendríamos que preguntarle principalmente por disuria al paciente. Por eso te va a decir que quema como el fuego al orinar. Idealmente, estos pacientes pueden complicarse en la segunda semana con algunos casos. Pueden tener artritis. Entonces, un paciente que venga con artritis joven, tú le tienes que preguntar, ¿has tenido contacto sexual de riesgo? Y si lo tuvo, preguntarle por el antecedente en las dos semanas previas, dos semanas atrás, si ha tenido disuria, por decir, ¿no? Entonces, si ha habido una secreción por uretral, sí he tenido la secreción, ¿no?, uretral, que ardía demasiado. Y ahora tengo una artritis, podría ser gonococo, que es un diplococo gran negativo. Aparte, como ven acá, se puede complicar con meningitis, puede tener presentaciones tipo conjuntivitis, endocarditis. Y una de las causas, obviamente, por sexo oral, también puede terminar desencadenando una paringitis por gonococo, ¿no? Es habitual, a veces vemos, es muy difícil hacer el diagnóstico, no mejoran tan rápido con antibióticos. Y, aparte, tienen, pues, cuadros muy complejos, sobre todo porque gonococo, ya les había dicho, que no solamente causa uretritis, sino también es responsable de dolor abdominal bajo o EPI. Como es un causante de enfermedad pélvica inflamatoria, puede complicarse. Y acá hay una presentación que es mucho más tardía, que es el síndrome de Fitzhurt-Curtis, que es justamente una periepatitis. También lo pueden ver en clamidia, pero en gonococo también se puede ver, ¿ya? Hay cervicitis también, en la mujer puede tener este daño, este compromiso. ¿Con qué se trata todo esto? Con septraxona, una sola dosis de 250 miligramos. Pero es importante que recuerden todas estas características. Ya les he dicho que el diagnóstico de gonorrea lo podrían hacer con un cultivo en un medio específico que se llama Tyler-Martin, pero es muy difícil, por eso es que optamos por hacer métodos diagnósticos como PCR, ya una prueba rápida de PCR, para buscar este tipo de patógenos. Ya les hemos dicho, tratamiento septraxona. Clamidia. Clamidia. En clamidia, el agente causal, vamos a ver qué es clamidia tracomatis. Este es un intracelular. Como es un intracelular, por lo general hay que buscar fármacos que tengan actividad intracelular. Entonces, el paciente con clamidia, usualmente, pues, llega en un periodo de incubación que puede demorar más allá de las tres semanas, ¿no?, después del contacto sexual de riesgo. Y como ven acá, la mayoría son asintomáticos, ¿no?, son asintomáticos. Pero cuando ya empiezan a producir algunos síntomas, una de las manifestaciones que podemos ver son justamente las orquítis. Hay una inflamación, epididimitis, uretritis y prostatitis. O sea, todos prácticamente a nivel del sistema geniturinario pueden generar una clamidia, ya hemos dicho. Y a nivel de la mujer podríamos tener complicaciones tipo cervicitis. En varones homosexuales se ve lo que se llama proctitis, ¿no? A veces la clamidia tiende a quedarse alojada en las porciones bajas de nivel intestinal. Y en neonatos podría producir compromiso neonatal, lo que es el compromiso talmológico y también neumonía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de elección va a ser con macrólidos que tengan actividad intracelular, acitro o doxiciclina. ¿Y cómo haríamos un diagnóstico en estos pacientes? Ya les dije nuevamente, por PCR. A veces pedimos usualmente lo que es serología, pero la serología no es tan útil en estos casos. Hay que tener mucho cuidado con la serología porque pueden ser fallos positivos o representar exposiciones solamente. Miren ustedes acá las formas ya más complejas, en este caso de afectación por clamidia. Una de ellas es el tracoma, que es justamente la que tiene la afección ocular. Es una causa muy común de ceguera infecciosa, como ven acá. Puede ser transmisión por una mosquita, en este caso ya puede haberse la inversión de las pestañas, que se llama triquiasis. Ya hay transmisión por el mismo contacto que las manos y una opacidad de la córnea. Todos estos son los tracomas, son infecciones clásicas, sobre todo en pacientes con clamidia. La otra presentación que habíamos dicho, sobre todo en el infogranuloma venerio, miren ustedes la clásica presentación va a ser el bubón. Sobre todo el bubón es una úlcera, va a haber una úlcera indolora y un bubón. Como miren acá el tamaño de estos ganglios, es muy grande, unilateral y a veces muy doloroso. Entonces, en el periodo de incubación va a demorar prácticamente hasta 30 días. Vamos a tener una fase prácticamente que se va a pasar como el bubón, que puede ser crónico en sí. Puede durar bastante si no hay un tratamiento óptimo. Todo lo que es intracelular, clamidia, se muere con macrólidos y tetraciclinas. Doxigeritos serían opciones muy interesantes para el infogranuloma venerio. ¿Ok? Acá nuevamente el chancroide. El chancroide está producido por Haemophilus ucregi, que es un coco vacilo gram negativo, que es de fastidioso crecimiento, requiere agar chocolate. El periodo de incubación va a ser de 4 a 10 días. Entonces, la mayoría de estos pacientes con chancroide tienen una característica. Si tiene una úlcera en el pene, esta úlcera es dolorosa. Una de las características es que duele. Dolor, dolor muy intenso. Ya les dije que el chancroide en la úlcera tenía una base que es sucia. Base sucia. ¿Ya? Eso es lo que lo diferencia tal vez de otras úlceras como herpes y sífilis que hemos mencionado. Entonces, como es muy doloroso, pues la mayoría de los hombres llegan a tener una úlcera y en las mujeres son varias úlceras. Eso es lo que pasa. Entonces, hay que hacer la sospecha. El diagnóstico, ¿cómo lo haríamos? El diagnóstico sería a través de un cultivo de esta secreción de la herida y en el homófilo ducregi hallaríamos este coco vacilo. Si es que tenemos este medio específico que es el agar chocolate. Un cultivo no previo de la lesión con un gramo serían suficientes para hacer el diagnóstico. Y el tratamiento con ducregi va definitivamente, una de las mejores opciones son ceptria o acitron para cubrir definitivamente este chancroide. Duelo, duele y va a ser sucia dentro de las úlceras. Donovanosis, ya les dije que era dentro de los granulomas inguinales. Ahora es producido, ya no, este, anteriormente se denominaba el agente teológico era Calimatobacterium. Ahora es Plepsie la granulomatis y es un vacilo gran negativo, ¿no? Entonces, usualmente la característica que vamos a tener son estas úlceras en rojo vivo. Es extenso el compromiso. Miren, ustedes pueden destruir tanto, ¿no? Toda la zona perineal. También puede tener toda la destrucción en la, en todo el cuerpo del pene, ¿no? Y es importante porque cuando hacen ustedes el raspado de esta lesión, van a encontrar en la atención de Gryde, Hiemsa o Leishman, van a encontrar los llamados cuerpos de Donovan. Es decir, estas inclusiones de estos vacilos gran negativo. Tratamiento, siempre, acitromicina, doxiciclina son opciones como intracelulares para cubrir principalmente esta donovanosis, ¿ok? Duele, sí duele también. Y hay ganglios, también hay ganglios. Ok. Entonces, vamos a ir viendo. No, 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 no.